Un aparatoso accidente de tránsito entre Roldanillo y Bolívar dejó a una persona muerta y tres más heridas. El accidente se presentó en horas de la noche de este lunes 15 de julio y se registró en la vía entre Roldanillo y Bolívar a la altura de un restaurante. Según los organismos de socorro, los motociclistas chocaron de frente sufriendo diferentes golpes en su cuerpo. Uno de ellos murió a consecuencia de un golpe en su cabeza. Los jóvenes heridos fueron identificados como Germán Benítez, Luis Miguel Beltrán y Manuel Alejandro Londoño. Todos fueron trasladados a centros asistenciales donde permanecen bajo pronóstico médico. Se conoció que dos de los heridos involucrados al parecer habrían ocasionado el accidente por el exceso de velocidad que llevaban, mientras que de las otras víctimas se supo que son estudiantes universitarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!